Van a cantar hermano Es que mira, no es verdad Que la ayuda a quien te da Nada es tuyo, eres polvo, nada más Y para todos los vientos Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Nada es tuyo, nada más Y para todos los vientos Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Nada es tuyo, 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 eres polvo, nada más Podiendo ser capaz de la ira del Señor Sus pecillas que se han cubierto y otras mamas con tu esencia Un deluvio no vendrá, voy a ser mostristera Llevará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor No pienso de escapar de la ira del Señor Sus pecillas que se han cubierto y otras mamas con tu esencia Un deluvio no vendrá, voy a ser mostristera Llevará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Llevará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Llevará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Llevará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Llevará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Llevará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Llevará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Amén